Sí, un saludo para todos los seguidores de esta sección de cubalabatetv.deportivo. Hoy por supuesto vamos a estar hablando en otra emisión sobre el bifol y me acompañan dos colaboradores nuestros de nuestro sitio. En este caso, Joel Calcía, periodista de trabajadores especializado en temas de bifol que ha venido muchísimo a compartir con nosotros. Y a mi derecha, un joven periodista, también colaborador de Cuba de Bate, Eduardo Greniel, que usualmente nos envía sus trabajos de fútbol en la columna al contragote que ya tiene seguidores en nuestro medio digital. Pero hoy vendrá a hablar sobre la 60 Serie Nacional de Béjord Greniel. Ahora mismo, Granma está en respuesta a la tabla de posiciones, con colectivos vestidos muy estables. Granma, esto se ve en los resultados, en la mejor defensa del campeonato, en los doscientos ochenta, también batea muy bien con trescientos veintiuno y el picheo quizás un poco más que se haga ahora mismo con cuatro puntos ochenta y seis, pero los aviones va a ser mejor en trescientos veintiuno. Quiero que me hables sobre cuáles son los principales equipos que están construyendo ahora y sobre esto, sobre la zona de clasificación. Bueno, yo tengo un saludo para ti para hoy, para todos los que nos vemos lo mismo. Evidentemente, hay que hablar de Granma, es imprescindible. Y yo diría incluso que la actuación de Granma está muy con encima de lo desesperado, sobre todo si se tiene en cuenta que muchos de sus principales peloteros están contratados en otras rías. Lo que está haciendo Granma es una progresa, una hombrada, sobre todo un Carlos Martí, una gran preparación del equipo de los alazanes para esta Serie. Y, repito, por encima de su posibilidad, hay que ponerle mucho valor a la estación del equipo de Granma. Les recuerdo, por ejemplo, el equipo de Granma en ese hace algunos años, precisamente era la defensa, su punto más en débil. Ha trabajado Martí desde que volvió a asumir la rienda del equipo de Granma en este punto. Está por encima de la media del torneo, que fue en 1974. Ha mejorado, y cuando Granma empezó a mejorar su defensa, bueno, ahí están los campeonatos que ganó, está ahora en el primer lugar de la Serie, con un piché, sobre todo el piché Oriol, bastante aceptable. Ha sabido manejar el rodeo, lo que tiene, lo ha sabido manejar. Y, por supuesto, Granma, tradicionalmente un equipo que a la ofensiva es muy fuerte. Se habla de este equipo de Granma, pero creo que incluso se le debió hablar más por las carencias y por las ausencias que tienen respecto a los contratos. Para ti lo que está haciendo es admirable, realmente, este equipo de Granma. Más allá, por supuesto, porque es el equipo que lo están haciendo vivir, el equipo de vacuna, contra el punto de espectacular, yo lo volví a mencionar, aquí veis, Matanza, que se ha ido un poquito, y me empezó hoy, pero sobre todo, para mí, este equipo de Granma es el punto más positivo, hasta ahora, de la Serie Nacional. Ahora mismo, Granma, con una racha bien ganadora, pero también está San Cristino, con Matanza, en las turnos, también, haciendo el pelotón de la guardia. ¿Qué opinas de eso? Bueno, gracias por la invitación y compartir con Eduardo. A ver, Eduardo decía algo que es importante, ¿no? Es decir, el equipo de Granma, hay que recordar que fue campeón en la 56 y en la 57. Luego tuvo dos temporadas en las que su rendimiento no fue el mejor y se vio también afectado con la salida de algunos peloteros a contratos en esas dos temporadas. Ahora resulta que, habéis visto también, ha sido el equipo de los más afectados, Lázaro Blanco, Robert Santos, Guillermo Villet, Alfredo de España, que no se lo ha podido incorporar, se lo incorpora después del día 5 de enero. Y sin embargo, ellos han logrado sortear esta vestida, podríamos decir, de los demás enemigos. Yo quería destacar que, además de la defensa, Granma, bueno, me ha tenido, ya hablaban de su bateo, el 3-21 es el segundo del campeonato, y el cuarto, el picheo, en el sentido general. Pero yo lo que quiero resaltar es la cohesión que logra Granma sobre su directo. Y esto es importante porque después vamos a ver, si analizamos el resto de los equipos, cómo esa cohesión en ocasiones se ve, vamos a decir, se difumina, ¿no? Y yo creo que esto es lo que da que algunos equipos hoy en estos momentos estén fuera de la zona de clasificación o estén en ese tanteo. Hay que resaltar también, además de Granma, y esta cohesión hay que resaltar lo que ha logrado Ariel Sancho, un santo espíritu, que fue campeón de la Sub-23 y ahora tiene un equipo donde también hay muchas figuras de esta generación, pero también tiene a otros consagrados, como el propio Freire Cepeda, que ha sido todo una figura en estas 60 series, el hombre que acaba de llegar a los 400 tuvees y el líder en el pasado, en la historia de las terceres nacionales. En fin, toda una leyenda ya San Cepeda, como pudiéramos decirle ahí en la pelota cubana. Hay que resaltar también lo que hizo las Tunas, como dice Renier, que vino con un repunte. Y, sobre todo, si vamos a analizar y se va a poner que todo está caliente, lo que más llama la atención ahora es cuál de estos 10 equipos, hay dos que se van a quedar fuera. Evidentemente, ya hay un pelotón descolgado, ya hay un pelotón que las opciones son muy remotas. Solamente apuntar que Granma, en estos momentos hoy que estamos grabando esto, Granma está a cuatro triunfos de asegurar su pase por sí mismo en la post-temporada. Si el número mágico hoy para Granma es cuatro. ¿Quién es 60? Cuatro huevos. Cuatro victorias de Granma, o cuatro derrotas de los que están fuera de la zona de clasificación, que en estos momentos es industrial de Lima de AVE, cuatro derrotas o cuatro victorias de Granma por sí mismo, ya los aseguraría en la post-temporada. Es el número mágico de Granma. Ahora, te decía que la cosa más candente está en Kimberl cómo quedan los ocho clasificados. A mí me parece que Santiago ha cogido un aire, pero tiene un final bien complicado Santiago, y por tanto, es uno de los equipos que ya sufrió la... también tiene una baja, que yo equilibre desde el punto de vista de los contratos, pero a su vez, su cohesión alrededor de esa dirección, me parece que le está pasando lo mismo en la temporada pasada, que iba muy bien, y de momento después quedaba muy fuera. Y el otro equipo que yo veo que sería muy difícil también, a pesar de que ha trabajado mucho, es Mayaveque. Un equipo que se ha visto que la dirección de Pichael González, en su primer año, debutante, novato, pero ha logrado una química en ese equipo que se demuestra en el bateo, se demuestra incluso en los muchachos muy jóvenes que hay que seguir en el picheo. Y creo que de todas maneras, como diríamos un buen cubano, que la gasolina no le va a alcanzar, como va a llegar a la post-temporada, porque tiene también un cierre muy difícil. Y por eso me inclino, a pesar de la situación ahora que está pasando con los jugadores de la COVID industrial, me inclino a pensar que Industrial sí logra entrar en este pelotón. Y ojo con Camagüey, que ha descendido mucho su rendimiento en los últimos juegos, y está también ahí en el límite, y tiene un final bien complicado. Pero la entrada de Javier Rodríguez, la entrada de un jugador que ya tiene experiencia, que puede aportar al menos tres triunfos, lo que le quede, puede resultar determinante para que Camagüey se vea. Otro tipo que ha tenido un rendimiento que no se ha sido Pinar, ¿no es que esto? Sí, nada, Pinar tiene un pecheo que es para nosotros el campeonato, del campeonato sin duda, por nombre, quizás, es el único que está debajo del 4, que tiene un poco de los antiespíritus, que tiene un muy buen pecheo, pero yo creo que el de Pinar es el mejor en cruce, por lo que tiene, en el partido, a partir de los opiniones, Pinar tiene un señor pecheo, que es una gran cantidad, de Andri Cruz, de Andri González, para Luis Medina, que empezó muy mal, va siendo vaciado, con vacilidad, y ahora mismo Medina, está con un sincheco, González, desde la vista del seguro, o sea, son varios lanzadores que el Pinar tiene, tiene, tiene Pinar un final, que no es tan complicado, y me parece que debe estar en la contemporánea, más allá de que me gusta mucho, el trabajo que ha hecho Mechayel González, evidentemente, tiene que ganar algunas cosas, un poco impulsivo, a veces, ahora de tocar las acciones, pero sabemos que Mechayel es así, desde que era jugador, lo demostró cuando fue el refuerzo, con mucha provincia, como final de regreso, con la serie 50, lo que tiene Mechayel González, es un doble, subcampeón, subcampeón, o sea, de serie 56, incluso yo creo que estuvo en dos temporadas, en el esfuerzo, pero es un campeón, es un gol, cuando vayas, con el jefe, en ese equipo de final, para la GAUB estrés, incluso cuando vayas con el esfuerzo, Mechayel era el que hablaba del equipo, aglutinando, un gol que sabe, que se le di conmigo, y en un equipo joven como Mayabekis, que una figura como Mechayel, le viene como a mí, el de un líder, que sepa guiar a esos jugadores, yo estoy convencido, con el paso del tiempo, va a lograr un poco más de pa usted, a la hora de tomar decisión, y esto le va a ayudar, me parece que Mayabekis, con el impulso que viene, en estos últimos servicios, puede jugarse en la post temporada, estoy de acuerdo contigo, quizás por ser un equipo más joven, me puede pesar, evidentemente pronosticar esto, sería un problema. ¿Y si se ha decapada más adaptado, a estos cierres finales? Claro, en el caso de los industriales, a mí no me gusta, nunca ir en contra del industrial, porque cuando vas en contra del industrial, sube al terminar más, como equipo grande, casi siempre, sale sin los, me parece que el industrial debe estar en la post temporada, pero, mucho cuidado, hay que ver, como suben estas bajas del equipo, que decisión no se toma, por parte de la dirección nacional de Vigol, si van a ser jugando, con los coloteros que tienen COVID, si van a atender en la serie, eso es la dirección de la dirección, pero si ustedes juegan en esta baja, les va a pesar, por supuesto, y además, hay que ver cómo fue el trayecto, el rendimiento de algunos coloteros, como oferta psicológicamente. ¿Y cómo se puede mantener esa uniforma contra el parque, o la teal, que esta teal, ojalá no se lo haga? Un equipo grande, pero, tiene que soltar un bache, y hay que ver, como sumo esto, y Santiago, que sacó, un nuevo congelador contra Vigol, creo que el equipo de todos los que quedan, que no hay que estar en un victorio, ante los cachorros, me parece que el equipo de Santiago, se le está lavando la gasolina, y esto después de empezar, la asociación al final, y en el caso de Panagoy, nadie se atreve a decir, que Panagoy se va a pegar, por la cantidad que tiene, porque tiene un señor Pater, porque tiene, como decía, la incorporación de Javier, que le va a aportar victorias ahora, al conjunto, pero la dinámica de Panagoy, es bastante negativa, y esto, en pocos partidos, también puede ser nefasto, para las operaciones de Javier. De lo que hemos hablado, solamente hay un equipo, que no hemos mencionado, y que está dentro de la posibilidad, y es que es dimensional, porque se trata de sin fuego. De sin fuego. El equipo vacío, digamos, de los que están ya hoy, en zona de clasificación, junto con Matanza, y junto con los propios espirituales, ha sido el equipo más estable, de la serie. Tiene una ofensiva, tiene una ofensiva espectacular, el primero en la ofensiva, pero no solo que tenemos ofensiva, sino que hay que mirar ese equipo también, por eso he hablado ahorita, cuando empezaba a ayudarte, a hablar de Granma, y cuando tú miras la relación, de cohesión de un director, con el equipo, es muy fundamental. Y eso es lo que ha logrado, a la INGAPA, también con ese equipo de sin fuego. Hay una generación ahí, de muchachos muy jóvenes, con una combinación también, de Pabal Quesada, de otros jugadores, que vienen un poco más atrás, pero, discutiblemente hoy, el día de sin fuego, César Prieto, hay que hablar de Daniel Pérez, hay que hablar de lanzadores, de Mateo, hay que hablar de Insua, hay que hablar de algunos también, del cerrador de Evo, Carlos Rafael, en fin, yo creo que si un fuego, merece toda la fama, se va a colar, por segunda ocasión consecutiva, el año pasado también se coló, y con una generación, como te decía, de peloteros muy talentosos, y que creo que, ojo con sin fuego, me parece que, en esta ocasión, los sinfueros pasan, del primer playoff, de los cuartos de final, y creo que se cuelan, entre los cuatro, en cualquier variante, me parece que, que sin fuego, no es un equipo, para despreciarlo, y es un equipo, que tiene todas las herramientas, para hacerlo, y también, si ya tenemos que hablar, yo creo que también, hay que hablar, de las excepciones, que han existido, todas las horas de la serie, para mí, por hacer una decisión, Villaclar, y después de haber tenido, hace dos años, el subcampeonato, dirigido por Eduardo Pared, no logra seguir, por Villaclar, ha cambiado su mentor, han cambiado a jugadores, se retiraron, como un jugador veterano, pero no logra, en realidad, una estabilidad, en su rendimiento, hay que hablar, de un ciudadano, que no se recupera, siendo, en realidad, uno de los más estables, en la última década, vamos a decir, pero, después que se fue, el robo de Machado, la historia no ha sido igual, para ese equipo, Villaclar ha logrado, sobre todo, quizás repuntar, ahora en los últimos juegos, pero no logra, no lo alcanza, en estos momentos, se va a elevar, a la clasificación, y bueno, también hay equipos, que ya sabíamos, antemano, que podían ser coleros, como Guantánamo, el propio Esterliza, que es, el peor piseo, tiene el campeonato, sin embargo, Villaclar, yo creía, que el equipo Esterliza, estaba muy por debajo, de las posibilidades, tú te pones a ver, el pecheo Esterliza, que si no, es Villaclar, tienes a Villaclar Gutiérrez, tienes a Villaclar, y tienes a Villaclar, una actuación muy positiva, y te pones a ver el bateo, y el bateo Esterliza, para la misma bateo, por el bateo del final, no tiene tampoco, un bateo muy frío, no digo que Esterliza estuviera, para clasificar, pero tampoco creo, que Esterliza tiene equipo, con ese casi mismo equipo, con Valdespiron, con ese casi mismo equipo, al lograr, incluso, incluirse en dos ocasiones, en el anterior formato, en la segunda fase, mira, esto, por eso insisto tanto, cuando, cuando tú hablas de la cohesión, eso es una herramienta, que a veces, cuando nosotros los especialistas, miramos un equipo, decimos, no tiene toda la herramienta, fortaleza, una obra experimentada, pero cuando miramos a un mentor, decimos, bueno, lo logrará el mentor, y cuando hablo de mentor, no hablo solo de un hombre, hablo de un cuerpo, de dirección, que logre posicionar a ese equipo, que logre imprimirle disciplina, que logre imprimirle, alegría, no solo, porque a veces, usted ve un equipo, demasiado, recogido, entonces ese no es un equipo, que pueda abrir al campo, tampoco puede ser un equipo, desprendido, que tú veas que es una disciplina constante, porque entonces, tampoco puede abrir al campo, y, yo creo que los que mejores, van sacando partidos sobre eso, en estos momentos, está grama, está sin fuego, está asturna, porque Pablo Silva, también se ha convertido, en un director clave, para poder aluminar, ese equipo tuvo, grandes problemas internos, y grandes, años anteriores, peloteros muy buenos, y sin embargo, no lograban, dar un salto, como lo vienen dando, hace tres temporadas, y, por supuesto, hablamos de Michael, que creo que sí, efectivamente, ha logrado un buen equipo ahí, no así, lo que ha pasado, se cambió, guantano, se cambió a la sky, pero la sky, no ha podido, en realidad, en Granadares, y en este caso, en la iglesia, se ha ocupado otro año más, no, en la iglesia, estuvo, porque de cada día, no, en el calle, tampoco, en ese pueblo, en el pueblo, tampoco el mago, porque realmente, cuando usted se pone, en el equipo de Guantaná, no tiene buenos, tiene buenos, pero, cuando usted se, el picheo de Guantaná, si, el picheo de Guantaná, pero tiene buenos, pero este de buenos, está dentro también, es decir, y cuando tú mira, por ejemplo, los otros equipos, que no tienen, por ejemplo, el equipo que libera, el equipo de Guantaná, tiene un batero, con pelotero de experiencia, en pelotero de Guantaná, que son bateadores, tiene un picheo, con figuras, que han tenido, entre partidos, de las series nacionales, sin embargo, no era el equipo de Guantaná, como está, no, a veces, el equipo que iba a estar, en la lucha, por la base de la ciudad, bueno, yo creo que de todas maneras, es atractivo, faltando, vamos a decir, 11, 10 partidos, es lo que va faltando, para que termine esta etapa, clasificatoria, ya se, se termina, más o menos, como te decía, hay 10 equipos, los cuales luchando, para 8 boletos, ya hay otros 6, que hace el colgado, y que en realidad, no, no tienen posibilidad, hoy, de luchar, y de vencer, en la 2 temporadas. De todos modos, como bien decía, ya estamos en este último tercio, de la etapa clasificatoria, más adelante, veremos, si se cumplen, estos baticinios, que como recuerdo, son pronósticos, pero es, de lo que se ha visto, de la trayectoria, de los equipos, hasta este momento, yo, tengo entendido, que en la conferencia, de igual, la virtual conferencia, que tiene lugar, todos los números, a las 2 de la tarde, en el estadio latinoamericano, ya la comisión nacional, se ha pronunciado, con vistas, a la próxima temporada, béisbolera, que se sabe, hasta este momento. Bueno, mira, se sabe, al menos, lo que se informó, dos cosas, yo creo que clava, una, que es, habrá más béisbol, el año próximo, es decir, habrá más béisbol, pero no más béisbol, a nivel solo de élite, de la serie nacional, sino que habrá, el béisbol sus 23, el campeonato sus 23, se reincorpor, con una fecha que debe estar, entre abril y julio, se van a jugar, más partidos, en la serie provincial, esto es sumamente, bien recibido, y un reclamo, con muchos años, es decir, ya se aseguró, que hay los implementos, específicamente las pelotas, para jugar más partidos, en la serie provincial, y bueno, elaborar una cadena, que también incluyen, a los juveniles, a los escolares, a los juveniles, etcétera, la serie nacional, se mantiene, en el rango, después de agosto, y en un formato, muy similar, al que se está experimentando, en recortemos, que hay 75 huevos, y después clasifican mucho, como estados, en el final, y final, se estudia, en estos momentos, pero eso no se dio, una cifra redonda, de si se mantienen, los 75 huevos, o se estudia, retomar incluso, los 90 partidos, que históricamente, estuvo la serie nacional, y que fue la estructura, más exitosa, y la más duradera, de la que hemos tenido, pero hasta ahora, nunca serían menos, de 75 partidos, quiere decir, o se mantiene, el formato actual, o se pasaría, al formato de 90 huevos, y lo más importante, y que tiene que ver también, con algo que está, pasando en esta temporada, es que se anunció, que para esta próxima serie nacional, bueno pues si se van a regular, con fuerza, todo el tema de la contratación, de atletas, porque hay que entender, la contratación de atletas, y la pelota, no es igual, a ningún otro, de los deportes, es decir, porque hoy se contrata, por el golista, pero nosotros no tenemos, un campeonato nacional, de gol, hoy se contratan, futbolistas, ok, pero muy bien, en comparación, con lo que pueda estar, en el campeonato de futbol, se contratan, balonmanistas, pero nosotros no tenemos, un campeonato nacional, es muy diferente, al béisbol, que si tiene, en el país, una serie de estructuras, y sobre todo, un trecho, por el cual el jugador, aspira, entonces, lo que se está pensando, es sacar de cuenta, porque hay dos momentos, de contratación, una, es de abril a julio, donde ahí están, la liga profesional japonesa, que debe, incrementarse los contratos, se dedica, hay interés, los seis que están hoy, se renovaron ya, pero hay interés, incluso, en otro jugador más, o en dos más, no voy a revelar el nombre, porque todavía, hasta que no esté el contrato, como se puede decir, pero hay interés, pero también, hay una posibilidad, de volver, a lo que era antes, la liga canal, ya no existe, la liga canal, pero existe una liga, que se vinculó, con una liga, de estadounidenses, independientes, y del cual quedaron, también, otros cuatro equipos, de esta liga canal, bueno, hay solicitudes, para esa liga, de peloteros cubanos, entonces, la historia está, en qué momento del año, vamos a tener, mayor cantidad de contratados, bueno, en esa época también, de abril a julio, está la liga mexicana, que recordemos, que en mes, no se puede, en dos temporadas, en verano, y en abril a invierno, que se pueda, la liga del pacífico, entonces, ya para la segunda fase, o para la serie nacional, las ligas, que están interesadas, en peloteros cubanos, son las liga del caribe, la liga de Venezuela, México, Dominicana, Puerto Rico, también incluso, Nicaragua, puede haber solicitudes, de Panamá, y de Colombia, entonces, lo que se explicó, el próximo año, vamos a regular, es decir, la comisión, en la federación cubana, van a regular, el tiempo, en el que los equipos, profesionales, interesados, en jugadores cubanos, hagan esa solicitud, de manera tal, que no veamos, como pasaba en esta temporada, que desde noviembre, a cuantagotas, se le están sacando, peloteros, a muchos equipos, y uno no puede tener, un cálculo, de cuánta afectación, va a existir, yo creo que eso, es muy válido, y con todos los derechos, nuestra federación, debe regular esto, que si usted, quien está interesado, tiene hasta el 30 de octubre, voy a poner un solo ejemplo, puede ser hasta el 30 de octubre, para hacer una solicitud, y así, entonces, todo esto se regularía, y la afectación, y yo creo que hay que entender, que los peloteros buenos, tienen que contratarse, y tienen que recuperarse, primero, porque es la única posibilidad, de aumentar también, su derecho, es la posibilidad, también, de ganar, un poco más, de dinero, a los efectos personal, y también, contribuyen, a los financiamientos, de la federación cubana, no hay que cuidar, que en estos momentos, los contratos, de nuestros jugadores, en Japón, que son contratos, algunos, millonarios, bueno, pues, ese 10% que contribuye, a la federación cubana, con eso se ha podido, en realidad, comprar, muchos implementos, para el desarrollo, de la federación sub-23, y para el desarrollo, de la federación cubana, entonces, no acercar los contratos, yo lo que creo, es que todo lo contrario, hay que abrir más los contratos, pero con regulación, de manera tal, que también tu campeonato, se favorezca, y sea más cerca. Sí, bueno, yo voy a ser breve, ahora, porque casi, yo lo digo tú, hay dos cosas, una es una cuestión de tiempo, usted tiene que tratar, evidentemente, de que no hay una postreporada, y podría estar saliendo, por lo que usted, a veces al medio, para mí, está perfecta la idea, de regular, por ejemplo, hay una ventana, en la postre general, vamos a dar, un mes, para todos los equipos, del Caribe, y a mí me interesa, al pelotero, me interesa un lanzador derecho, que me pueda servir, a mí, de acomodador, o de celebrador, por poner un ejemplo, y eso, va a servir también, para que, cuando llegue una parte, de la serie nacional, ya todos los equipos, estén tranquilos, y con esto, voy a luchar yo, por el campeonato, que por supuesto, si es con ese formato, de la venta para ti, me parece que va a ser mucho mejor, ha sido hasta ahora, me acuerdo, que en el momento, cuando estaba tomando, el formato de 90 partidos, muchos decían, aquí cambiar, y ahora, todo el mundo, ¿quién se va a dar, a la venta para ti? así es, porque es que, es que fue un momento, si nos sacamos, un momento, donde, de momento, nos desangra, de pelotero, exacto, muchos peloteros se van, y entonces, la gente conversó, como una vía de solución, que debíamos cambiar el formato, porque ya existía esa calidad, ahora, no es que existan tantos o más, como no nos siguen de sangre, ahora lo que yo creo, es que hay una gran explosión, de jóvenes talentos, del vehículo, y los contratos, de sangre, creo que el vehículo cubano, levantamos, en este sentido, y la estructura de 90 partidos, hay que ver, si tiene algunos refuerzos, en la post temporada, parece que no sería negativo, incluir poco el esfuerzo, no esa cantidad, desorbitable, y lo otro, es el tema, deportivo, y tema económico, a nivel deportivo, usted no lo puede decir, un colotero, que no se va a jugar a Japón, por ejemplo, todo el que se puede ir a Japón, tiene que ir a Japón, Japón es una liga, muy superior a la almuestra, y el que vaya para Japón, para mí, no se le puede poner la sesión, este tema del tiempo, es para otras lías, la lía del Caribe, que son situaciones a la almuestra, la lía canadiense, que hay que ver, cómo se efectúa, cuál es el nivel, si va a ser el vuelco anterior, debe ser un poquito de más nivel, ya tuvo una primera temporada, pero ya no existe la lía canadiense, lo que existe es una lía, se llama Frontier League, que une dos equipos, de sucursales del MLB, con cuatro equipos, de la antigua liga canadiense, usamos formada, con una liga independiente también, en el cual, hay interés, de que jueguen, pero de los jugadores, sobre todo por los equipos, estos de la anterior liga canadiense, y por supuesto, el tema económico, que no nos vamos a hablar, si usted va a ganar, una X cantidad de dinero, al pelotero le es beneficioso, y a la generación, lo que decía yo hoy, no puede tampoco, la federación rechazar, un monto económico, que le va a servir, incluso para elevar, el nivel de las seis nacionales, en algunos puntos de vista, no solamente implementos, de los peloteros, sino mejoría de los estados, y mejoría de las condiciones, a los propios oficionados, que se han visto en algunos estados, con mejora, y evidentemente, esto no se puede rechazar, hay que manejar, hay que manejar con inteligencia, el tema de los contratos, con mucha inteligencia, no es decir, no queremos contratos, ni queremos todos los contratos, es manejar con inteligencia, en un momento determinado, con determinada condición, y que no afecte, tampoco, porque, tampoco vamos a ser, candil de la calle, de la curidad de la casa, no, no, la serie nacional, el evento que siguen, millones de cubanos, el evento en el que, por ejemplo, la hora es la puerta cerrada, pero es el evento en el que, usted va al estadio, va a su pelotero, va a su equipo, y a veces, me parece que ha sido un evento que hemos cometido, a veces la serie nacional, se ha echado un poco de lado, y ese puede ser también, el motivo por el cual, bajaba todo nuestro nivel, porque realmente, nuestro torneo doméstico, es el, para mí, lo que más importa, cuando salga del cuerpo cubano. Bueno, ya se salió otro tema, a debatir, muy extenso, muy extenso, que pudiéramos dejar, digamos, para otras misiones de la sección, de punto deportivo, yo ver si quieres decir algo más. No, ya, yo creo que, que harían muchos temas, por ejemplo, esto mismo, los contratos, da temas como para saber, qué pasa con los jugadores contratados, que hasta ahora no han rendido, los equipos nacionales, es un problema, en realidad, de los jugadores, del cansancio, es un problema que tenemos que adaptarnos, a una nueva mentalidad, a los entrenadores cubanos, para acoger, a esos jugadores profesionales, que vienen ya, es decir, es un tema de la guiso, que hay también temas, como las actuaciones personales, que han tenido muchos peloteros, los jóvenes que hemos estado hablando, que han rendido muchísimo, en esta temporada, y que yo creo que deben ser llamados, los equipos cubos, el torneo preolímpico, que viene, pero todavía no se define, que era mucho el tema, de pelotas, lo que es, lo que es, lo que es, lo que es, lo que podría ser en La Habana, todavía, no se sabe, pero podría ser en La Habana, si no favorecería muchísimo, que fuera en La Habana, en fin, de la pelota siempre hay tiempo, nos planificaremos entonces, para otro encuentro, estaremos próximamente, ya, digamos, cuando avance un poco más, el torneo bolígolero, que ya, la etapa mesificatoria, está concluyendo, bueno, un placer, compartir con ustedes, nuevamente aquí, en Cuba de la Marte, y si les ha gustado, este comentario, denos like, en próximas emisiones, estaremos, hablando más, de deportes de oligol, aquí en nuestra sección, punto de postura. ¡Gracias!